Componente melódico ejercicio 196 en clave de Fa, escala de Mi mayor. Un, dos, tres. Sol, Fa, Sol, Si, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa, Si, Fa, Mi, La, Sol, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Si. La, Sol, Fa, Mi, Fa, Do, Si, La, Re, Fa, Sol, Fa, Mi.